Muchos son los sanpedranos que llegan al mercado guamilito de San Pedro Sula, esto a realizar las compras de las respectivas flores que van a ser entregadas a su ser querido este día del amor y la amistad. Pero según las versiones del señor Encarnación Rodríguez, vendedor de estas flores, aducen de que este año ha subido de precio y los precios oscilan desde los 400 lempiras en adelante. Y si ahorita pues ya se mira el movimiento de las personas que ya quieren venir a comprar sus arreglos, sus rosas arregladas, sus peluches, cualquier cosita, sus globos, o sea la gente ya también ya tiene el entusiasmo de presentarse para quedar bien con sus seres queridos. Pero la pregunta del millón es, ¿a cómo se cotiza cada uno de estos arreglos? Pues mire ahorita los proveedores pues nos vinieron a dar un poquito duro, ¿verdad? Ahorita el arreglo más cómodo está en 400 lempiras y de una docena de rosas, bien bonito sí, pero ahorita está bien difícil la situación. Pero es que esta rosa no se cultiva en nuestro país. No, es que la mera verdad es que no sé si será el clima, no sé qué será, pero la mera verdad que creo que falta que el gobierno y las autoridades va pues también arregle en verdad el asunto de lo que es la tierra de Honduras, porque es una lástima que tal vez teniendo tanta tierra va a poder cultivar nuestra rosa acá para venderla más cómoda, no que tenemos que exportarla de otro país. Pero para otros, sanpedranos se dedican a andar cotizando, pero estos dicen de que siempre llevarán un regalito a su ser querido, a su hogar, no importándoles el costo. Sí, estamos viendo que aquí está bien surtido, bien colorido y hay gran variedad, así que estamos todos listos para celebrarlo. El problema de todo esto, como dicen los vendedores, que esto se ha incrementado el precio. Pues sí, es típico de la época y claro, todo el mundo tiene que aprovechar, así que enhorabuena para todos. El informe de Dennis Mengíbar para Noticias 6, porque cuando de noticias se trata, Canal 6 siempre es primero.